Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Y haciendo un recuento de los daños que provocó a nuestra nación la tormenta Laura, nos sentimos tristes porque fallecieron cuatro hermanos dominicanos y hubieron cuantiosos daños a nivel de pedernales y muchos pueblos de nuestra nación, donde se supone hay más de 40 pueblos incomunicados hasta el momento. Pero el presidente de la República recién electo ha estado hombro con hombro con esos significados y los ha visitado todos los que pudo y les ha prometido que les remodelará sus hogares y si es posible y los que sean posible que estén en zonas muy vulnerables acerca de las corrientes de las cañadas, arroyos y ríos serán trasladados a otra locación donde puedan ser más protegidos. Así se refirió que esas medidas las tomará principalmente en la provincia de La Vega, San Crisóbal, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo. Porque también eso sí queremos hacer una salvedad y una petición, un pedido a nuestros hermanos que serán reubicados o que se les mejorará sus viviendas para que cuando vuelva y pase una tormenta o un huracán no sufran tanto como todos sufrimos porque ustedes son parte de nosotros, como lo hemos reiterado. Y el presidente hemos visto, el presidente actual Luis Abinader está tratando todo lo posible para paliar todos esos daños. Bueno, entonces lo que sí le queremos pedir a nuestros hermanos dominicanos que esas casitas que le están reparando y que los que sean removidos de esas zonas tan vulnerables por las aguas corrientes o torrenciales que les sean reubicadas, que les sean donadas casas o no son donadas porque es el deber de un gobierno proteger a la comunidad y en casos de desastres naturales es el gobierno que debe auxiliar a esas clases desposeídas que no tienen un seguro que les pueda proteger. Por eso también es bueno que se les dé un documento firmando que esas casas que se les darán no las deben vender y que las venda debe caer preso conjuntamente con quien las compre esas casas porque ese es un crimen. Si yo le propongo a usted compare su casita que se la hizo el pueblo yo soy un criminal también, un desalmado porque quiero verlo a usted en la calle a engrosar más el cordón de hambre y miseria que por lo general hay en nuestros barrios pobres. Eso debe ser así. Hermanos dominicanos, hay tantas cosas que uno se pone a observar en nuestra nación y parte en el alma. Yo estaba analizando que hace un par de semanas la bella salúa Francisco Javier García qué ridículo es quiso con su prepotencia ridiculizar a Paliza al secretario administrativo de la presidencia que estaba en la oposición hace unas semanas quiso ridiculizarlo y decirle que su edad no le permitía llamarle la atención ni hacer exposiciones tan geniales como las estaba haciendo y Paliza le contestó que qué pena que él pensara así de él y del pueblo dominicano que él representaba en ese entonces porque ese partido lo que hizo fue que se burló de la nación entera ese Francisco Javier ese pseudo ministro de turismo ese pseudo ministro de turismo y por otro lado ahí ustedes ven un sector del PLD recomendándole al ministro de educación recién electo o del gobierno recién electo recomendándole acciones para el inicio del año escolar de forma virtual pero señores qué irresponsables y respetuosos cuando duraron 20 años ahí y quedamos en el 117 espacios de la ineducación a nivel de América Latina quedamos por delante solamente de Haití y de Guatemala y se atreven a hablar de educación a opinar de educación cuando la educación de ellos consistía en saquear económica y moralmente a la nación dominicana como lo hicieron en 20 años así no así no lo mismo que la berrinesa esa esa del fraude enorme del INAIPI o de ese instituto para la protección de la niñez que a ella la citaron fue no para acusarla pero que ella fue ella renunció siendo la cabeza del INAIPI porque se dio cuenta que se le descubrió el desfilfarro de los 100 millones de pesos que habían para preparar los kits de los niños pequeñitos del país los kits son cajas especiales con ropitas comiditas que estaban valoradas cada una de 600 pesos y ellos la sobrevaluaron a 2500 esa institución de INAIPI que en ese momento dirigía berlinesa franco ¿quién es berlinesa franco? la ex esposa del taur que tenía 1800 bancas funcionando a nivel nacional convirtiendo en taures en jugadores desmedidos de dinero a nuestra nación todavía esas bancas hay que eliminarlas hay muchas formas de obtener impuestos sanos sin tener que pervertir la mente de nuestros hermanos dominicanos esas bancas hay que eliminarlas todas porque esas estimulan otros juegos por ejemplo la liga de gallo por televisión todo eso hay que quitarlo las loterías todo eso hay que quitarlo lo que hay que resguardar las otras instituciones recabadoras de fondos públicos cuidar ese dinero eso es lo que tenemos que hacer y vigilar pero todo lo que huela juego de azar hay que eliminarlo porque porque estamos por las cuatro pandemias en un plan de austeridad que es un plan de austeridad un plan de economía para que no siga o no colapse definitivamente la economía nacional eso es un plan de austeridad y nosotros dominicanos tenemos que entenderlo y acatarlo lo mismo que debemos acatar la ley de distanciamiento social para detener esa pandemia que les ha costado la vida a dos mil hermanos dominicanos y ha provocado más de ochenta mil infectados y una serie de de internos esas son las cosas que tenemos que afrontar hermanos dominicanos y queremos y siempre debemos estar al tanto de esas bellas decisiones que tomará la procuradora general de la república doña Miriam Germán porque está ella está por construir un verdadero sistema judicial y ha de sentar debidamente a la procuraduría general de la república como lo ha ido haciendo ella está seleccionando el grupo de fiscalizadores que trabajarán con ellas para de esa manera juzgar a todas esas instituciones miembros de esas instituciones salientes que desfalcaron el erario público nuestro por otro lado como me refería al plan de austeridad el presidente de la nación don Luis Abinader corona canceló canceló una serie de ministros de diferentes instituciones de la nación porque no eran necesarios algunos eran necesarios pero había que sustituirlo porque se es posible que estuviesen en contubernio con los anteriores y si se dejan ahí pueden seguir perjudicando los ingresos para las arcas del estado que tanto se necesitan porque estamos en un plan de austeridad para poder afrontar debidamente la pandemia de coronavirus la cual fue descuidada ciento por ciento por el gobierno saliente y ahora son capaces de querer opinar eso se llama no tener moral política porque cuando usted sabe que no hizo lo que le correspondió debe sentirse avergonzado y ese falso PLD comenzando por Leonel siguiendo con con Danilo Temizo Clezmontaz el gato el gato bautista el mismo Tommy Galán que fue los principales conjuntamente con con Ángel Rondón y esas y todos y esa playa de de antidominicanos que permitieron que la que la de Reich saqueara a nuestra nación sobrevaluando una serie de obras como por ejemplo a mi pueblo la de Jarabacoa el tramo carretero Jarabacoa el río de Constanza que fue un fiasco porque le lanzaron por encima tres o dos o tres pulgadas de asfalto caliente cuando el mínimo deben ser cuatro pulgadas y le cobraron como si hubiese sido cuatro pulgadas que habían lanzado en esos 22 kilómetros y lo sobrevaluaron en 40 millones de dólares que debieron ser para hacer el acueducto de Jarabacoa y la planta de procesamiento de aguas negras por eso vuelvo y reitero le dije a Ramón Rogelio que deje su figureo que tiene más de 30 años ahí desde que era un mozalbete ahí y no ha hecho nada por nuestro Jarabacoa lo mismo que no hizo el miembro de Jarabacoa que fue electo tres veces como síndico en San Francisco de Macorís y nos defraudó no voy a mencionar el nombre por un poco de respeto pero una persona que saque el área de público no merece respeto porque no se autorrespeta eso es así y en cuanto a los 100 miembros de diferentes instituciones por ejemplo esos comedores económicos eran un fiasco un engaño ahí lo que había era un negocio una cadena de de saqueadores llevándose el erario público lo mismo que oigan bien a Selman que fue aquí ex representante de de nosotros aquí en el consulado dominicano se declaró se les descubrieron 16 mil millones de pesos ¿saben por qué? porque tenían el el pasaporte más caro del mundo más de 200 dólares un un trapo de libreta de pasaportes y no un trapo sino que eso salía máximo por 10 o 15 dólares y ellos lo tenían en 200 y algo impidiéndonos con esa con ese triple valor que le daban a eso económico nos quitaban todos esos centavos que teníamos reservado para pagar el agua a la luz aquí en los apartamentos o enviar ese dinerito adicional a nuestros familiares allá en Santo Domingo por eso fíjense bien 27 mil millones de pesos costará el año escolar porque hay que dotar a todos los estudiantes de computadoras y notebooks que son unos libros electrónicos donde ellos pueden encontrar los materiales y poderse comunicación cuando se esté impartiendo la docencia a través de la televisión o de las computadoras esos 27 mil millones no hubiese significado nada si de la rúa no se lleva los 125 mil que se llevó ese Selman los 16 mil Ángel Rondón los 90 mil dólares el gato Félix los 80 mil 80 mil millones de pesos y así sucesivamente hermanos dominicanos tenemos que continuar vigilantes tenemos que trabajar con el gobierno central para que recuperemos todo ese dinero hay que someter a todos esos gángsteres porque eran pandillas de mafias que estaban rigiendo nuestra nación así es que hermanos dominicanos vamos a continuar defendiendo al gobierno mientras actúe bien porque esa es nuestra misión defender al gobierno que es defender nosotros mismos o sea defendernos para que nuestra economía nuestro medio ambiente nuestra salud nuestras fuentes de trabajo vuelvan a florecer porque la la convirtieron en una burla así es que hermanos dominicanos que Dios nos siga bendiciendo porque a pesar de los daños que causó que causaron esas tormentas no no fallecieron tantos hermanos dominicanos como los dos mil que Danilo y su séquito provocaron que murieran por su negligencia ante la pandemia del coronavirus hasta la próxima hermanos dominicanos y que Dios los bendiga nos bendiga por siempre tanto a ustedes que viven en nuestra isla y nosotros que pensamos y somos parte de ustedes que vivimos en el exterior amén por siempre y buenos días hermanos dominicanos amén